Hay dos cosas, digamos, que básicamente hay que hacer, que es los controles obstétricos periódicos, y eso lo tiene que hacer todo el mundo y eso da una enorme garantía, y el segundo punto es el tratamiento de las enfermedades previas. Con eso es suficiente. ¿Cómo se reduce esto, Cristina? Se reduce a la palabra control médico. Las causas pueden ser múltiples, pueden ser enfermedades de la madre, puede ser hipertensión arterial, preeclampsia, puede ser diabetes, puede depender de la criatura, pueden ser alteraciones genéticas, cromosómicas, pueden ser alteraciones del desarrollo de la criatura, alteraciones de la placenta, el cordón umbilical que a veces se enreda en el cuellito de la criatura. Hay muchas causas.